¿Cómo se adelgaza de manera saludable? Jamás va a ser cerrando la boquita como tú vas a bajar de peso, pero ojo, tiene que ser comiendo alimentos con vida, alimentos que te den nutrientes. Ya pasó el tiempo de los tamales, las tostadas, el pozole, el ponche y el fruitcake, ya pasaron. Así que eso ya se quita de la lista del súper, ya se quita de toda la cena y llegó el momento de los nutrientes con vida. Fíjate bien, yo te decía en la cápsula anterior que el secreto es muy sencillo. Tú tienes que comer la cantidad de calorías a través de los alimentos con vida que tu cuerpo necesita para funcionar bien. Por lo tanto, la dieta o tu plan alimenticio, porque me gusta más esa palabra, como que oímos dieta y pensamos en que vamos a ser tristes y miserables y ya no voy a poder salir con las amigas al cafecito, lo cual no es cierto. Lo que tú necesitas es que los alimentos que consumas te den la energía que tú necesitas para funcionar bien. Esa es, digamos, la chamba de nosotros los nutriólogos. Ver cuál es tu circunstancia de vida, ver cuál es tu constitución, tu complexión, etcétera, etcétera. Tu índice de masa corporal y un montonal de fórmulas ahí que por ahí nos enseñan a hacer. Para decirte, ¿sabes qué? Tú necesitas 1,350 kilocalorías o 2,000 o 5,000 o unas 1,700 dependiendo si haces deporte, si no haces deporte. Entonces, que eso quede bien claro. Los planes alimenticios son personales. Pero ahora, los planes alimenticios buenos, saludables para bajar de peso, jamás te van a quitar, por ejemplo, un alimento. No te van a decir que ayunes. Los ayunos, realmente recuerda, los ayunos a final de cuentas debemos hacerlos en ciertas épocas del año por algunas razones de mortificación, de sacrificio. Pero el ayunar de manera constante no es sano. Primer tip, no dejes de desayunar. El desayuno es el alimento más importante del día. Es el que va a romper el ayuno más largo, que es precisamente cuando estás durmiendo. Y es el que te va a dar el combustible para que arranques el día. Por lo tanto, es cierto el dicho que dice que hay que desayunar como rey, hay que comer, digamos, pues como noble y hay que cenar como plebeyo. Es decir, el desayuno debería ser la comida más sustanciosa en cuestión de calorías, vamos a decirlo así, de todo lo que hagas en el día. La comida debe ser suficiente y, por supuesto, la cena ligera. Si es importante también cenar, ese es otro grande y segundo tip. Otro gran error, no cenar. Cuando tú no cenas lo que realmente debes de cenar, lo que estás haciendo es privando al cuerpo de ese combustible que va a necesitar en la noche para regenerarse. Por lo tanto, fíjate bien, pasan dos cosas en la noche. Uno, de manera natural tu metabolismo, tu ritmo metabólico sí disminuye. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya está mandando la señal de que se desconecten todas las funciones de tu cuerpo para que te puedas ir a dormir. Una de ellas es el metabolismo. Por lo tanto, no es recomendable que cenes y luego luego te vayas a la cama. Trata de cenar por lo menos una hora antes para que estés un poco en movimiento, igual recogiendo la cocina, preparando las cosas del día siguiente. Y eso te ayuda a tener una mejor digestión y un mejor metabolismo. Pero por lo tanto, en la noche la cena tiene que ser ligera. Es decir, tamales no es recomendable en la noche. Fíjate bien, yogur con fruta y miel tampoco. De hecho, si quieres bajar de peso, lo más recomendable es que cenes un poco de proteína, te podría decir unas dos quesadillas con verdadera tortilla de maíz, con un vaso de leche y a lo mejor un jitomate rebanado. El vegetal es lo más indicado en la noche. Quita la fruta porque acuérdate que la fruta tiene un edulcorante que es buenísimo, pero que es edulcorante a final de cuentas la fructosa. Y en la noche, como tu ritmo metabólico es más lento, todas las azúcares, las harinas que tú consumas es más fácil que se conviertan en grasa. Por lo tanto, hay que racionarlas. No cenes entonces yogur con fruta y granola. Mejor recénate un huevito, a lo mejor con un poquito de espinacas y un vaso de leche y por qué no una tostada deshidratada. Esa es una excelente cena. Pero sí tienes que cenar porque si no lo haces, tu cuerpo va a requerir en la noche combustible y él va a pensar que no va a entrar en inanición porque no le diste de comer. Cuando entra en inanición, baja más el ritmo metabólico y entonces ahí es cuando el metabolismo también se empieza a atrofiar y puede haber candados metabólicos. Entonces, lo primero, no dejes de desayunar, comer y cenar. Y un segundo tip muy importante, las colaciones. De hecho, una de las mejores maneras para bajar de peso es dividir los alimentos de tu día en cinco comidas. Desayuno fuerte, una pequeña colación a media mañana, comida suficiente, una pequeña colación a media tarde y una cena ligera. ¿Qué es una pequeña colación? Yo te podría decir un pan integral con unas dos cucharadas de requesón y una fruta. Esa es una perfecta colación. Otra colación, si no estás en la calle, en una bolsita tú puedes llevarte unas dos cucharadas de rándanos deshidratados, unas seis almendras y, ¿por qué no? Si puedes, un poquito de queso cottage o un poquito de requesón o, en su defecto, un vasito pequeño de yogur natural. Estas son las colaciones con vida que te van a dar todos los nutrientes. Pero recuerda, quieres adelgazar, come, pero come bien.